¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa. Hoy los invito a conocer General Güemes, esta ciudad ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 34 en el Valle de Cianca. Aquí, cada 30 de agosto, todo un pueblo honra a su santa patrona, Santa Rosa de Lima. Una devoción llegada desde el Perú por los hermanos franciscanos. ¡Suscríbete al canal! Hablar de Santa Rosa es hablar prácticamente del pueblo de Güemes, desde sus orígenes y hasta ahora, porque siempre van marcando un antes y un después, esta celebración festiva tan importante, tan masiva y tan popular, sobremanera en estos últimos tiempos, reuniendo, convocando a devotos, fieles y también, por cierto, admiradores de Santa Rosa, de distintos lugares de nuestra Salta y también de otros lugares de Jujuy, porque tenemos también la participación de todo lo que significa el ramal jujeño, como así también de Pampa Blanca, Aguascalientes, que son las poblaciones más cercanas acá a nuestra comunidad, por cierto. Y, lógicamente, abarcando todo el departamento y también todos los otros parajes que, naturalmente, van haciendo el departamento de General Güemes. Dios me ha dado la oportunidad de vivir en este comienzo del siglo y del milenio, con estos desafíos en mi patria. ¿Cómo me paro en la Argentina del 2012, yo? Por cada uno de nosotros aquí reunidos, para que el ejemplo de Santa Rosa nos estimule a llevar nuestra cruz de cada día, teniendo plena confianza de que la gracia divina va con nosotros. Te lo pedimos, Señor. Sepamos decirle sí y salgamos a su encuentro. Vayamos a comulgar cantando y con alegría. No hay quienes nos celebran el día 23, que es el día de su muerte, y otros celebramos el día 30, como es nuestro caso. Santa Rosa de Lima, como decíamos, Señor, esta mañana, es la primera santa americana de América Latina, prácticamente. Y fue una joven que realmente descubrió ese llamado de Dios, se consagró y murió muy joven, enferma, cuidando a los enfermos, entregando su vida de esa manera. La iglesia contempló que realmente era una mujer que había vivido, heroicamente, las virtudes, sobre todo, de la esperanza, de la caridad y de la fe. Y es entonces como pasa a ser un modelo, un ejemplo de joven, entregada al Señor. Y de esa manera, por cierto, es venerada en América Latina, como así también en otros lugares. Es una fiesta popular muy grande y creo que ya prácticamente ha trascendido más allá de los límites de Güemes Salta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando comienza concretamente esta población a surgir, con el establecimiento de la estación de ferrocarril, recibe el nombre de Santa Rosa porque este lote de cultivo de caña de azúcar del ingenio San Isidro, se llamaba Santa Rosa de Lima, por tanto, el nombre que recibe la estación es Santa Rosa y después el pueblo que comienza a crecer lleva este nombre y, por cierto, tenía ya el patronato de esta imagen de Santa Rosa de Lima. Y a partir de allí, bueno, comienza a crecer toda la espiritualidad del pueblo que se sigue estableciendo, venerando a esta Santa Patrona, prácticamente estamos hablando por allá por el año 1878 en adelante. Y, lógicamente, que con el paso del tiempo ha venido acompañando durante todo el crecimiento de esta población hasta el día de hoy, cuando se crea la parroquia ya independiente de Camposanto, por allá por el año 1936, recibe la titularidad de ser concretamente la patrona de esta comunidad que llevaba el nombre de Santa Rosa de Lima, hasta cuanto tiempo después se cambia el nombre llamándose de esta manera General Güemes, porque primeramente se llama Santa Rosa de Lima.